Desde el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, la Universidad del Magdalena volvió a vestirse de gala para entregar diplomas en la modalidad a distancia y virtual adscritos a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Hemos tomado esta gran iniciativa desde el CREO y el equipo para hacerle la entrega formal en una ceremonia, buscando a que nuestros estudiantes sientan esa alegría, esa satisfacción, como también los papás, los amigos, los familiares que siempre quieren acompañar a nuestros estudiantes en la finalización de esa gran meta. Vengo de la ciudad de Bogotá, allá trabajo y también estudio. Siempre tuve el sueño de ingresar a la Universidad del Magdalena y cuando vi el mensaje de admisión de que fui recibida, fue una alegría bastante grande para mí. Los nuevos profesionales, tecnólogos y técnicos recibieron títulos en Administración Pública, Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional, Gestión Pública Territorial, Prevención de Riesgos Laborales y en Procesos de Gestión Pública Territorial. Gracias a la Universidad de Magdalena he logrado un paso importante en mi vida que ha sido emprender y tengo ya mi propia empresa de refrigeración comercial. Gracias a todo ese conocimiento que adquirí fue que pude hacer ese paso. Ha sido una de las mejores oportunidades que nos dan más que todo a la zona rural del departamento y de los sures de otros departamentos. Muy agradecido a la universidad por esta oportunidad. La meta es ser a futuro administrador público egresado de esta universidad. Fue la oportunidad de poder trabajar y adquirir experiencia mientras seguía formándome como estudiante de la Universidad de Magdalena. He desarrollado la carrera por los ciclos propedéuticos, realicé el técnico, ahora pues me recibo de tecnóloga y la meta es llegar hasta el profesional. Unimagdalena sigue firme en su compromiso de brindar mayor acceso a la educación superior y seguir transformando el territorio. Una visión impulsada por el rector Pablo Vera Salazar desde su plan de gobierno 2020-2024. Gracias. Gracias.